El presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, Antonio Madriz Estrada, aseguró que en breve la federalización de la nómina magisterial quedará totalmente concluida y llamó a los maestros a permitir el levantamiento del censo para corroborar que los catedráticos realmente se encuentren dentro de las aulas y se elimine el pago a aviadores. Cuestionada al respecto, aseguró que continúe el avance para aterrizar el convenio entre el Estado y la Federación y dar mayor certeza a los maestros para que puedan contar con su quincena puntualmente. Y es que aseguró la Federación se prepara para realizar una depuración en todas las áreas debido a que han detectado que dentro de los programas federales hay adultos mayores que fallecieron pero continúan cobrando su pensión, así como menores de edad que no se encuentran en las estancias infantiles, pero se erogaba mensualmente el presupuesto para el menor. Desde su óptica, el legislador de extracción obradorista afirmó que ya es la Federación la que se encarga del pago a maestros debido a que el gobierno del Estado ha declarado que en reiteradas ocasiones no cuenta con el recurso para erogar la nómina magisterial.